¿Qué le llama tanto, si usted dice Martina, evidentemente su sentimiento municipal, para abandonar lo que tanto le ha gozado es darse a tu lugar como va a ser más cargas de Europa en la delicia actual Argentina? Mire, yo creo que usted, cada ser humano, tiene un sueño. Mi sueño de que tengo abuso de razón era dirigir la selección de mi país, o jugar en la selección de mi país. Jugar no me puso, las piernas no me dieron esa posibilidad. Y el sueño de dirigirla fue siempre, desde muy chiquito, desde muy chiquito. Y aunque altere por ahí, esto en mi camino como entrenador, y a lo mejor no puedo llegar nunca más a dirigir en ligas como las que disfruté este año, que fue increíble dirigir esta liga, porque acá están los mejores, es porque siento que tengo que ir, porque ante la necesidad de mi país, tengo que estar.